Muy buenas noches Honduras, sean todos bienvenidos a Hechos Noche. Mi nombre es Ariel Flores, es un placer estar nuevamente con ustedes. Antes de iniciar con los hechos, vamos a dar paso de inmediato a los titulares. Esta noche en Hechos, nueva caravana de migrantes sale esta noche de la gran terminal de San Pedro Sula. En las últimas horas fue admitido un recurso de inconstitucionalidad a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Para finales del mes de mayo tendría que estar aprobada la ley que regirá el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Una hondureña fue ultimada por su novio en su apartamento en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos. Y en noticias internacionales, militares venezolanos bloquearon el puente fronterizo que colinda con Colombia, que sería utilizado para trasladar la ayuda humanitaria enviada por otras naciones. Esto y más, a continuación. Iniciando de inmediato con los hechos, en las últimas horas se ha reportado una nueva caravana de migrantes que ha partido de la gran terminal de San Pedro Sula rumbo a ese sueño americano. Bueno, esto fue aproximadamente hace una hora. Se trata de dos pequeños grupos que emprenden su ruta hacia los Estados Unidos, esto hasta el momento. Con esta ya sería una cuarta caravana que sale de nuestro país. Vamos a enlazarnos vía telefónica con nuestro periodista en la ciudad de San Pedro Sula, José Bonilla, y nos tiene mayores detalles. José, muy buenas noches. Ariel, buenas noches. Efectivamente, aproximadamente a eso de las siete de la noche ha zarpado en la gran terminal metropolitana de Bustos en esta ciudad de San Pedro Sula un pequeño grupo de hondurinos. Hasta ese momento la información que tenemos es que es un aproximado de cien personas las que habrían salido en esta la cuarta caravana de lo que va de este tiempo que se originaron las famosas caravanas de inmigrantes. En este grupo vemos la presencia en su mayoría de hombres, pero también como en cada caravana ha existido, hay familias, hay mujeres y hay menores de edad que están saliendo en estos grupos. Según información que se nos dio extraoficial, son personas que vienen del interior del país, de las zonas rurales, que llegaron a la gran terminal metropolitana y ahí se agruparon, vimos a algunos de ellos abrazándose, orando, encomendando el camino hacia el Creador. En esta caravana hay diferencias en comparación a las anteriores. En esta han dispuesto salir hacia otra de los puntos fronterizos del país. En las otras ocasiones el recorrido había sido a través del bulevar al sur, buscando hacia el occidente del país. Este grupo decidió, desconocemos realmente por qué decidieron, salir hacia el bulevar del norte, buscando hacia las ciudades de Choloma, Puerto Cortés y posteriormente a la zona fronteriza de Corinto. Como destaco, es un grupo más pequeño, como el que se ha visto en el pasado, son aproximados de 100 personas del interior del país que salieron a las 7 de la noche de la gran terminal metropolitana de San Pedro Sula, recorriendo. Aquí le conocemos como la zona de circunvalación, buscando hacia el bulevar al norte. A eso de las 7.50 de la noche, iban cruzando por las 105 brigadas, ya en el bulevar al norte, buscando el destino de las ciudades de Choloma y Puerto Cortés y posterior a la zona fronteriza. Hasta ahora, esta es la información que manejamos, Ariel, acá en la ciudad de San Pedro Sula y estamos muy pendientes, siguiendo paso a paso estas caravanas que salen de San Pedro Sula. José, antes de terminar la llamada, me gustaría hacer una pregunta. ¿Hay alguna información referente a cómo se organizaron esta nueva caravana, este pequeño grupo? Porque las anteriores ya había, pues, de alguna manera, a través de las redes sociales, en las cuales se, pues, se decía el día que se iban a reunir para luego, posteriormente, salir rumbo a Estados Unidos. ¿Hay alguna información referente a cómo se organizó este pequeño grupo? Indagamos precisamente acerca de esa interrogante, a ver si detrás de esta caravana estaría algún grupo, ya sea político o organización del país, y la gente manifestaba que no. Ellos voluntariamente han llegado a la terminal, ahí en la terminal, fueron llegando uno a uno, entre ellos y fueron organizando, y salió este grupo. Realmente hoy nos agarró de imprevisto la salida de este grupo, porque la que se había notificado estaba prevista para el sábado, este sábado 16, este sábado, perdón, a las 5 de la mañana, saldría de la gran terminal metropolitana. Pero hoy desconocíamos realmente que se preparaba una caravana y que saldría a las 7 de la noche. Así es, José. Muchísimas gracias. Mayores detalles en cuanto podamos tenerlos para toda la población que nos acompaña desde sus hogares. Muy buenas noches. Buenas noches, Ayer. Nosotros continuando mientras tanto con más hechos. En las últimas horas fue admitido un recurso de inconstitucionalidad, esto a favor de los matrimonios entre personas del mismo secto, sexto, sexto en nuestro país. Diferentes sectores ya de la sociedad han reaccionado, unos por supuesto a favor, otros en contra, sobre el tema. Veamos mayores detalles. Luego de haber sido admitido el recurso de inconstitucionalidad presentado por representantes de la asociación LGTBI ante la Corte Suprema de Justicia han surgido una serie de reacciones por parte de los que conforman la comunidad y los mismos indican su positivismo en que dicho recurso sea aprobado. Yo dudo mucho de que la Corte Suprema tenga herramientas y realmente les diría de que dudo bastante de que lo puedan blindar ya que estos recursos están basados en lo que han dicho los estándares internacionales en derechos humanos en la práxis de otros países y están muy bien elaborados. Ahora, de que la Corte tenga, porque también puede abstenerse, puede pronunciarse en contra, lo cual implica otro tipo de procedimiento para las organizaciones LGTBI o para las personas LGTBI y es buscar las instancias internacionales. Recordemos que en el país ya hemos tenido muchos fallos negativos y que hemos sido condenadas y condenados y es ahí donde la responsabilidad del funcionario realmente tiene que ser apegado en el marco de la ley. Ahora, como persona de la comunidad de diversidad sexual, como un hombre gay, yo veo muy a bien, muy positivo de que la comunidad haya avanzado en la presentación de estos recursos porque hace 15 años atrás estos recursos realmente no tenían ni nociones de cómo presentarse y eso significa un avance significativo en dar una lucha jurídica en la cual es una competencia del país poder garantizar el marco de los derechos humanos. Para el analista Pablo Carías, este tema no es un problema legal sino social al quererlo ver con tanta trascendencia desde el punto de vista discriminatorio. Yo creo que esto lo que está generando en un primer momento es una controversia en la población hondureña porque de hecho hay un grueso muy significativo de la sociedad hondureña que no está preparada para un tipo de eventos de esta naturaleza con la simple insinuación que se haga de legalizar un tema que me parece que el problema no es legal sino que es un problema social. Ese es un primer efecto, la división de la sociedad hondureña en estos aspectos y luego yo creo que este es un tema que debería dársele más pensamiento, debe haber más discusión. De repente estamos siendo víctimas de todo un proceso que se está dando a nivel mundial como parte de un escape ante los fracasos que ha tenido la sociedad y la familia que cada día como señalé al principio por un modelo económico excluyente está haciendo fracasar a la familia tradicional. Yo creo que este es un tema que debería preguntársele directamente a los afectados, pero por qué digo yo, estarán ellos interesados realmente en el matrimonio si en definitiva para muchos de ellos lo importante es que la sociedad tenga alguna tolerancia, que tenga alguna comprensión, que no se les discrimine. Según el profesional del derecho René Adantomé, esta petición debe de ser amparada ante la sala de lo constitucional, hasta entonces no se puede ver como algo legal ya que la ley establece solo el matrimonio entre hombre y mujer. Si alguien se siente afectado en sus derechos fundamentales, tiene la oportunidad de ocurrir a la sala de lo constitucional para poder ventilar su derecho. En este caso, si personas del mismo sexo quieren contraer matrimonio y la corte revisó el caso y tomó una decisión sobre la base de la constitución, pues habrá que estudiar los fundamentos de la sentencia para poder dar un criterio. Lo que pasa es que todo depende de la constitución y la constitución de la república ya establece que el matrimonio es de personas de diferente sexo, entonces ante esa regulación que establece la Carta Magna, pues tenemos que someternos a eso mientras no sea reformado. Con imágenes de Orlando Ramos, Walter Pérez, Azteca Noticias. Y debido a que se admitió el recurso en contra de la prohibición al matrimonio de personas del mismo sexo, miembros de la organización LGTBI de Honduras afirmaron que es una buena noticia ya que el recurso que se admitió podría ser que la sociedad hondureña dejase de tener homofobia de alguna forma, esto en particular a matrimonios entre personas del mismo sexo. Es decir que es una buena noticia porque el recurso que se admitió a la corte fue aceptado. En segundo lugar, para que las personas entiendan, estas acciones se hizo una que se rechazó porque faltaban algunos criterios legales, digamos, ¿verdad? Porque esta institución que lo puso, ¿verdad? Le faltaba lo que era la personería jurídica. Ahora el recurso que se admitió es de la Asociación Arcoíris que sí tiene personería jurídica. Y lo otro es que, para que entienda la población, Honduras en la Constitución de la República tiene un artículo en el 112 que prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo. Además de eso, hay otro articulado que también prohíbe la parte de las adopciones. Entonces, para eso se han hecho esas peticiones, ¿verdad? Para que la corte, digamos, se manifieste hacia estos recursos porque prácticamente son, yo digo que tenemos una constitución homofóbica, ¿verdad? Porque reconoce los matrimonios, pero los prohíbe acá y dice que no reconoce los matrimonios en otros países que ya se están dando. Y miembros de la Plataforma de la Acción Ciudadana se hicieron presentes para brindar el respaldo necesario para que la acción no abandone el país y continúe con las investigaciones realizadas hasta la fecha. Según el analista político Nelson Ávila, existen pasos agigantados para que la Masi se vaya del país y evitar que sigan descubriendo los actos de corrupción, como el caso del Seguro Social, entre otros. También aseguró que lucharán por formar una verdadera Sisi que contará con todo el apoyo de los que quieren que se acaben los casos de corrupción que tienen hundido al país. El enorme problema es que en el Estado, en los tres poderes y en todas las otras instituciones del Estado hay criminales que se han impuesto. Entendamos que es lo que están diciendo. Y por eso es que hay pasos agigantados para que se vaya la Masi de aquí por parte de los corruptos que están en este momento en el Estado. En caso de irse en la Masi, ¿cuál es el panorama que se vendió en Durán? Bueno, nosotros esperamos que no se vaya la Masi, que cumpla con el mandato correspondiente. Y más bien nosotros vamos a luchar porque la Masi se convierta en una verdadera Sisi, o sea, una comisión internacional contra la corrupción y contra la impunidad. ¿El trabajo de la Sisi en Guatemala, a su criterio, cree que ha tenido buen trabajo? Claro, el trabajo de la Sisi en Guatemala tuvo tan buenos resultados a través del director o coordinador o portavoz de la Sisi que lo tuvieron que sacar los corruptos de Guatemala, corruptos del Estado, corruptos pseudoempresarios, corruptos pseudobanqueros, corruptos militares, corruptos, etcétera, etcétera. Se unieron en Santa Alianza contra Talia. Aquí en Honduras quieren reproducir exactamente lo mismo. Habemos ciudadanos... Hay temor de algunos políticos que no están investigando. Claro, es que ese es el problema. El temor de políticos... La palabra político es demasiado. La política es una ciencia. Estos no son científicos. Estos son criminales metidos a la política. Por su parte, miembros de la plataforma de Acción Ciudadana explican que darán todo su respaldo para evitar que en septiembre la Masi deje el país. También expresó que hay muchos que están controlando el poder que tiene la misión de lucha contra la corrupción. Venimos en primer lugar a ratificar como Acción Ciudadana, como Plataforma Social Ciudadana, el respaldo irrestricto absoluto a la misión. Hay planes para que en septiembre la Maxi le diga adiós a Honduras por parte de esos sectores corruptos que se han visto incomodados por el proceder. Más allá de que allá en la Corte Suprema todos lo controlan, todos lo atajan, la misión ha ido avanzando, denunciando y la exposición es un paso para denunciar a los corruptos. Nosotros venimos a ratificar eso y también a obtener información sobre los demás procesos que han sido mencionados en los últimos días. Sabemos que en estos primeros seis meses del año van a haber múltiples procesos abiertos por parte de la Maxi en función de que están asumiendo que pueden en septiembre decirle adiós a sus labores en el país. Para septiembre de este año está previsto que la Maxi deberá dejar el país, pero según sectores que luchan por combatir la corrupción, no permitirán que esta comisión abandone las investigaciones realizadas hasta la fecha. En cámaras, Luis Fernando Figueroa, Yamile Ramos, Azteca Noticias. Y ante la ola de críticas por las supuestas reformas a las facultades del Ministerio Público de Honduras, los diputados del Congreso Nacional se leen al paso a explicar los alcances de los cambios del artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública y detallan que se trata de una campaña mal intencionada. La comisión de dictamen de proyecto a la reforma al artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública, la cual ha generado controversia entre varios sectores al calificarla de blindaje contra actos de corrupción por parte de los altos funcionarios del país, los diputados del Congreso Nacional han salido al paso para explicar y aclarar que ha sido una campaña mal intencionada. Aclaramos que dicha ley no tiene alcances en ninguna área de las actividades del Poder Legislativo, tal como su nombre lo dice, Ley General de la Administración Pública. Ley General de la Administración Pública. Rige únicamente las actividades de las instituciones centralizadas y descentralizadas del Poder Ejecutivo. Por ende, toda reforma que se haga en cualquiera de sus articulados no tiene ninguna repercusión, ni beneficia, ni afecta a ningún miembro del Poder Legislativo. La intención de las reformas es eliminar un vacío legal que detectamos en la actual norma y es establecer las responsabilidades que tienen las personas, que sin ser funcionarios públicos forman parte de las juntas directivas de varias instituciones del Estado, pero representados a sociedad civil, como son los gremios, empresarios, obreros o profesionales, que por ser parte de organismos colegiados, sus decisiones pueden acarrearles responsabilidades administrativas, civiles o penales. Por su parte, el secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, también reaccionó y aseguró que la reforma se socializará con todos los sectores que tienen que ver con dicha ley. Que sectores o diputados señalaran de que esto es para beneficiar al Congreso, de que esto es para beneficiar a diputados, da pena y da lástima que se presten a ese juego, porque la Ley General de Administración Pública no rige, no vincula, y tampoco es una norma que nosotros nos vemos obligados, estamos supeditados como diputados a cumplir la ley, porque nosotros no formamos parte de la Ley General de Administración Pública, esos son otros entes, es el Poder Ejecutivo, los órganos descentralizados y a los que contempla la ley, y esa reforma es clara, habla de órganos colegiados de la Administración Central, no habla de órganos colegiados del Congreso Nacional, a nosotros nos rige la Constitución y nos rige la ley ordinaria del Congreso Nacional, no la Ley General de Administración Pública. Cuando habla de órganos colegiados, esa ley habla de directivas o organismos de otros órganos, no del Congreso, que integran la mayoría de estos organismos, es integrada por obreros, por sector empresarial, por sector gobierno, y otros sectores de la sociedad que forman parte de estos organismos colegiados. Asimismo, el diputado del Partido Libertad y Refundación y coordinador del Frente Parlamentario, de Apoyo a la Maxi, Llave Sabillón, es del criterio que existe una mala intención en dicho proyecto. Mire, yo he discutido esa ley con expertos en el tema, y eso, cuando usted mete un proyecto de decreto, en el cual dice que el único ente que va a poder deducir la responsabilidad civil, administrativa o penal, es el Tribunal Superior de Cuentas. Ahí dice organizaciones, dice todo aquel funcionario público que maneje recursos, el Tribunal Superior de Cuentas es el que va a tener la acción de acusarlo. Entonces, mire, lo que está a la vista no ocupa anteojos. Usted puede analizar, no tiene que ser un experto abogado para que mire el espíritu de la ley, quiera blindar algunos actos de corrupción presente y algunos que vienen. Yo creo que miro bien, es sabio haberlo suspendido, no dejarlo en suspenso, sino que suspenderlo, porque eso, pues, vamos a caer en lo mismo, en la corrupción e impunidad, que es lo que se está tratando de luchar. El proyecto se discutió en un debate en la Cámara Legislativa, pero se suspendió debido a la controversia generada y se estará socializando con los sectores que se incluyen en la ley. Con las imágenes de Gardo Estrada, José Andino, Azteca Noticias. Y para finales del mes de mayo tendría que estar ya aprobada la ley que regirá el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Así lo aseguró el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera. Él detalló que las comisiones que sean nombradas tendrán que trabajar a tiempo completo para tener listas las legislaciones ya para mayo o antes que termine justamente el mes para poder ser discutidas. Vienen dos leyes trascendentales, importantísimas. La ley de justicia electoral, que es inédita, algo nuevo. Nunca ha habido en Honduras ley de justicia electoral y una nueva ley electoral que va a regir lo que es el Consejo Nacional Electoral. Desaparece el TSE y aparece el CNE con nuevas funciones, con nuevos requisitos y con nuevos procedimientos. Son dos leyes a las cuales el presidente Oliva nombrará dos comisiones de dictamen. Una eminentemente jurídica para el Tribunal de Justicia Electoral y una más política electoral para la nueva ley electoral. Esas dos leyes deberían estar aprobadas a más tardar la última semana de mayo de este año. Habla de una gama de artículos bastante extensa. En esta ley electoral, la nueva. Sí, son más de 300 artículos y cambian bastantes cosas con la actual y se quedan algunas. Va a ser difícil consensuarla, ocupamos 86 votos y tenemos poco tiempo. Queremos que cuando nombremos los nuevos comisionados del Consejo Nacional Electoral ya esté la ley. Cuando nombremos los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral ya estén nombrados. Y de acuerdo al analista político Edgardo Rodríguez, Honduras cuenta con un sistema parlamentario unicameral. Por lo tanto, al querer instalar la elección de diputados por distritos estaría restringiendo y haciendo desaparecer a la mayoría de los partidos políticos consiguiendo quedar entre dos a tres. Entonces, está estudiado que el efecto que tienen los distritos uninominales es un efecto restrictivo de la representación en el Congreso Nacional. Los distritos electorales funcionan en los países que tienen sistemas parlamentarios bicamerales. Una Cámara se elige por representación nacional y otra Cámara por distritos uninominales. Honduras solo tiene un sistema unicameral. A mí me parece que estamos desviando la atención de los temas prioritarios al hablar del tema de los distritos. Y la Conferencia Episcopal de Honduras emitió un comunicado en el cual condena a los feminicidios que se han registrado en el país y expresan su preocupación por la situación actual política de Honduras. El documento que fue firmado por todos los obispos de Honduras expresan lo siguiente, nos duelen los crímenes que cada día siguen dándose y que no son debidamente investigados. Y en especial, los que se cometen con saña contra las mujeres. El aumento de los feminicidios no solo revela una problemática de inseguridad, sino una cultura enferma de machismo y de una falta de educación sobre el respeto con el cual debemos relacionarnos los géneros que garantizan el futuro de la humanidad. Nuestras comunidades eclesiales han de ser escuelas de ese respeto, no solo desde los principios teóricos, sino desde la práctica en el ejercer de la igualdad y los derechos. Y en horas de la tarde de este jueves, un vehículo embistió a una mujer que intentaba cruzar la calle de Boulevard Suyapa, esto a las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De acuerdo a información preliminar, la fallecía correspondía al nombre de Saudí Yamile Mesa y era estudiante de segundo año de enfermería de la máxima casa de estudio de nuestro país, del cual, donde recién había ya terminado su jornada y se disponía a regresar a su casa, pero lastimosamente no logró hacerlo. Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte llegaron a la escena, pero no pudieron detener al responsable del vehículo que ocasionó la muerte de la joven. Y una también lamentable noticia, una hondureña fue ultimada por su novia en su apartamento en la ciudad de Seattle, en Washington, Estados Unidos, quien luego de cometer el crimen, publicó la fotografía en la cuenta de Facebook de la víctima. La mujer fue identificada como Leti Rodríguez, quien era originaria de El Pedernal, en el Pormenil, Francisco Morazano. Ella deja a un hijo en Honduras, según información, confirmaron ya sus familiares. El presunto homicida fue identificado como Nahum Rodríguez, según el nombre que tiene en sus redes sociales, en las que tiene ya varias fotos de posturas románticas con la ahora oxisa. Continuando con otros temas, en Coahuila, el secretario de Seguridad, José Luis Diego Corona, informó que al menos 139 integrantes de una caravana de migrantes han conseguido el permiso que les permite salir y entrar nuevamente al albergue en el cual se encuentran. Estos permisos no inhiben su derecho a seguir solicitando el paso legal a los Estados Unidos, sino que les permite permanecer de manera legal en territorio mexicano. Mientras tanto, esperan el trámite. Bajo un fuerte operativo de seguridad, resguardan el albergue de Piedras Negras Coahuila. Adentro, más de 1.800 migrantes centroamericanos esperan para pedir asilo político en los Estados Unidos. Afortunadamente pudimos preparar dos inmuebles importantes, naves industriales con todos los servicios. Y para muchos parecería que dotar de todos estos servicios de Internet, Wi-Fi, de conectores 400 para cargas de celulares, de pantallas de televisión, de agua caliente, agua fría, y lógicamente hospedaje y tres comidas. Se dicen contentos por las atenciones que han recibido. Tenemos mucho el privilegio de que nos están cuidando, pues sabemos que la situación afuera está muy difícil. Las autoridades los han retenido en un espacio del cual solo se les permite salir escoltados. Afuera, esperan más de 100 elementos de seguridad. Pero cuando nosotros llegamos acá, nos dijeron que veníamos a quedar encerrados acá. Y pues, si no solicitamos el permiso, no nos dejan salir. Y el presidente nos dijo en una conferencia que nosotros podíamos transitar todo México sin ningún problema, porque nosotros veníamos de paz. Del lado americano, la Guardia Nacional de Estados Unidos resguarda la frontera. Un grupo intentó ingresar, pero fue detenido. Imagínense venir desde tan largo a caer solo en las manos de la migración, pues no es bueno, porque yo ando niño, y no me gustaría que fuera a pasar lo mismo también con ellos. Todo indica que la espera será larga. El puerto de Igual Paz es un puerto pequeño. Te puede recibir 12 solicitudes de posible asilo humanitario o político, como sea el caso, por día. Estaríamos hablando de no más allá de 300, 320 por mes. Con información de corresponsales, Azteca Noticias. Siempre la misma información. En Coahuila, el secretario de Seguridad, José Luis Pliego Corón, informó que al menos 139 integrantes de una caravana de migrantes ya ha conseguido el permiso que les permite salir y entrar del albergue. Estos permisos no obstaculizan su derecho a seguir solicitando su paso legal hacia el territorio estadounidense, sino que este les permite permanecer de manera legal en México mientras esperan que se solucione su trámite. Y altos funcionarios de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos señalaron que desconocen el número exacto de niños migrantes que fueron separados de sus padres en la frontera y reconocieron que no es una política que beneficia a los menores de edad. Casi 3.000 niños fueron separados de sus padres al cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Es la cifra que dio inicialmente la administración Trump. Pero el pasado enero, el Departamento de Salud y Servicios Humanos publicó un informe en el que aseguraba que el número real de menores separados había sido mucho mayor. Ahora, con los demócratas al frente de la Cámara de Representantes, su comisión de vigilancia llevó a cabo una audiencia para investigar a fondo esta cuestión. La limitada información sobre las separaciones se traduce en que nosotros no podemos reflejar el impacto real que tiene en los niños la separación familiar. Es más, la limitada información de las separaciones recientes impide que el Departamento de Salud y Servicios Humanos pueda contemplar las necesidades de los niños en las decisiones que toma. La subinspectora general del departamento reconoció que desconocen el número exacto de niños separados. Otro alto funcionario de ese mismo ente, el coronel Jonathan White, criticó la política impulsada por la administración Trump. No creo que la separación de niños de sus padres vaya en interés del menor, pero yo no participé en las discusiones sobre esta política. La secretaria de Seguridad Nacional discrepa. Decir que estos niños y sus padres son tratados de manera inhumana no es cierto y es una falta de respeto hacia los trabajadores hombres y mujeres de la Oficina de Reubicación de Refugiados. La portavoz de la Casa Blanca, por su parte, antepuso la seguridad de los estadounidenses cuando le preguntaron por la separación familiar. Queremos proteger la frontera. Ha habido un número de individuos que han sido separados de manera permanente de sus familias debido a estas personas ilegales que cruzaron la frontera y mataron a ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Salud y Servicios Humanos se comprometió a entregar este viernes nueva documentación a la comisión para que el Congreso pueda seguir evaluando los hechos. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington. Y referente a la triste historia que ayer les contábamos sobre el rescate de una bebé de tres años de edad en San Pedro Sula, este día este tuvo un final feliz, ya que la Fiscalía de la Niñez entregó la custodia de la menor a su padre. Cabe destacar que la progenitora Heidi Rodríguez permaneció detenida hasta este día y tendrá que enfrentar acusaciones sobre el delito de transgresión infantil por el abandono de su hija en un vehículo. A los cuatro meses ella se vino para acá para San Pedro, nosotros vivimos en Cofradía, pero siempre él estaba pendiente de la niña y mi familia en Estados Unidos. Eso fue, yo me puse bien mal, ahí le atacaron los nervios, me puso súper mal. He encontrado en el carro a ella, verdad, y que se estaba asfixiando, y que ella estaba en un centro de baile. Sí, estuvo detenida, pero a hoy en la madrugada salió ella. Ella no acepta, va, pero qué va a hacer, ahí la ley es la que tiene que decidir, verdad. La ley, si se la dan a ella o la agarramos nosotros. Y antes de continuar con más información, ha llegado el momento de hacer una pausa comercial aquí en Hechos Noche. Ya regresamos con más. ¡Ey! Este año todos traen algo nuevo. Destapa tu uva o banana. Busca el código bajo la tapa y envíala gratis desde tu tigo. Y así podrás ganar iPhones, mochilas y mucho saldo para poder llamar. Tropical, tan intensa como descubrí. ¿Quieres rizos definidos, hidratados y con movimiento? 3M, la marca usada por profesionales, presenta el nuevo 3M Rizos Definidos Más Hidratación. Su fórmula combina el poder hidratante del carité con el brillo deslumbrante de la flor de Jamaica para dar más hidratación, más brillo y más definición, realzando el movimiento natural de tus rizos. Prueba el nuevo 3M Rizos Definidos Más Hidratación. 3M, resultados profesionales en tus manos. Hermano hondureño, no te dejes engañar. Mira y escucha a tus hermanos que regresaron de las caravanas y relatan que todo fue mentira y dolor. Allá está lloviendo bastante, bastante y los niños todos están muriendo, los niños se están informando contra gripe, tos y también están asaltando a la gente y hay volcamientos. Es que la mera verdad es que mejor estar en su país, normal. No hay como estar en casita, aunque sea frijolitos, pero se los come bien tranquilo uno y tiene quien los reciba, aunque sea humildemente, pero no hay como estar en su casita uno. Es algo bastante duro, porque cualquiera que le va a morir su hijo, no sé cuál sería el dolor que uno sentiría. Por lo mismo, por eso no me vuelvo a ir con mi niña, porque el camino está muy duro. Los unimos en la terminal de San Pedro y de ahí salimos, que les iban a sacar papeles en México y allá en Estados Unidos les iban a conseguir trabajo, pero era pura mentira. Cuando nos fuimos para allá fue cuando ya nos tocó pésimo, porque ya dormíamos en la calle para querer entrar a México y no nos dejaron, nos tiraron una bomba lacrimógena, murieron unos niños y... Basta de jugar con el pueblo hondureño con mentiras, porque en Estados Unidos no los dejarán entrar. ¿Te gustaría aparecer en un comercial de desodorantes? Eh, no. Tengo axilas oscuras. No, axilas no. Dove presenta el primer antitranspirante con cero Maclaran y vitamina B3. Gracias a su fórmula innovadora, reduce las manchas de las axilas en siete días. Nuevo antitranspirante Dove con cero Maclaran. Reduce las manchas de las axilas en siete días. La nota económica es presentada por Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Ante la posible desaparición del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, los productores hondureños piden al gobierno el no cierre de esta institución bancaria. Productores del país han reaccionado ante el posible cierre del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola que ha anunciado el gobierno de la República. Sin embargo, los beneficiados llaman al no cierre de esta institución. Juan Orlando Hernández, después de que diez años quería entrar Banrural a Honduras, en diez meses ya lo tiene registrado aquí en Honduras. Y mete todos los ciento veinte mil productores del Icafé como socios de Banrural. Y hoy mismo acaba de declarar el gerente de Coapalma que lo mandaron, llamaron de casa presidencial con la presencia del gerente de Banrural. Para ver si negociaban con ellos la deuda de Coapalma, otro de los sectores más importantes de Honduras. Honduras tiene ya que renunciar a tanta corrupción y a este manoseo que se sigue dando desde la ejecución. No vamos a cerrar Banra de Esa, no se va a cerrar Banra de Esa. Y eso que lo sepa Juan Orlando y todos los que le acompañan. Por su parte, el representante del sector arrocero, Freddy Torres, aseguró que están listos para irse a las calles para recuperar la institución bancaria. Sin embargo, le hemos tomado la palabra hace unos minutos al Poder Ejecutivo, al abogado EOAL, de que estaremos pendientes de que se publique el decreto, primero que se sancione el decreto 47-2018 con su interpretación para que los productores puedan accesar a las reecuaciones. Una vez que esto se convierta en ley, llegaremos a Banadeza. Pero quiero ser contundente, si llegamos a Banadeza como productores para empezar, para pagar los 78 millones en concepto de intereses de inmediato y Banadeza está cerrada, hay 15 mil productores diseminados a nivel nacional listos para salir a las calles, porque vamos a defender a Banadeza. Recuerden que tenemos la responsabilidad de producir la comida del pueblo hondureño. Asimismo, el diputado del Partido Liberal y experto en tema financiero, Walter Romero, detalla que se debe fortalecer y buscar una solución para no cerrar Banadeza. Creo que hay que fortalecer ese banco más bien. En primera instancia, para poder cancelarlo, aquí en este Congreso se necesita consensuar mayoría calificada, estaríamos hablando de 86 votos. No creo que eso se logre, porque ese es un banco que le ha dado respaldo a todo el sector agrícola, y más bien lo que tenemos que hacer es hacer un plan de rescate para levantarlo y poder seguir apoyando a todo el sector agrícola. ¿En materia financiera qué necesita este banco para ser levantado? En materia financiera, reestructurar todo lo que son sus políticas y procedimientos de crédito y de cobro para que puedan acceder a mayor mercado, porque hay otros bancos privados que se están anticipando. ¿Por qué si los bancos privados pueden dar resultados con los mismos agricultores y Banadeza? No. Entonces también hay que ver quién está administrando los bancos, cuáles son las políticas, cuál es su plan estratégico, su plan financiero, para darle una reingeniería y un plan a largo plazo para darle sostenibilidad al banco. Entre tanto, el Congreso Nacional ha dado 15 días para que el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara, explique ante este poder del Estado la situación actual del Banco de los Productores del país. Con las imágenes de Gardo Estrada, José Andino, Azteca Noticias. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ha manifestado que se ha superado en los 350 kilómetros de caminos rehabilitados en 66 municipios ubicados en los departamentos del Corredor Seco. Así, beneficiando a miles de personas y generando más de 500 millones de lempiras en inversión, así como también un gran porcentaje de empleo. Para llegar de aquí a Las Breas, a Santa Rosita, eso es allá abajo en el valle, y conectarse con la carretera ya pavimentada, la autopista que llamamos Canal Seco, o Corredor Seco. Esto es muy importante en términos de que la zona baja, allá en Santa Rosita, podrá en la época de producción de café aquí, traer gente a ganar dinero y poder sacar la cosecha. Y luego también esto va a integrar a Guajiquiro, a todo lo que es la parte turística. También, ahora hemos anunciado que ya está el proceso de licitación en marcha, ya se presentaron las ofertas para construir la carretera con pavimento desde Guajiquiro hasta Tutule. Estas dos arterias van a darle una gran oportunidad a esta gente. Yo le digo a los hondureños, Guajiquiro es Honduras. La gente de Guajiquiro son hondureños y merecen también el apoyo, por eso estamos aquí. Son pueblos olvidados, a veces en la capital o en las grandes ciudades, ni tan siquiera saben de Guajiquiro, pero son hondureños y se han visto excluidos de estas grandes oportunidades. Pero también hay mucho apoyo ahorita para el tema de microempresas, pequeñas empresas, ya que el 70% de los empleos en Honduras los produce la micro y pequeña empresa. Pero ¿saben cuánto reciben de crédito? Solo el 3%. Tenemos que cortar ese problema. Y nuevamente se llevará a cabo la feria de empleo. Esta vez será en la zona norte del país, al cual se esperan más de 1.200 plazas de trabajo en todas áreas. El ministro de Trabajo, Carlos Madero, aclaró que la feria es gratuita, ya que algunos estaban aprovechando a cobrar por asistir a la misma. Hemos contemplado tener una segunda feria de empleo, pero esta vez en San Pedro Sula. Esta feria de empleo se va a estar llevando en el gimnasio municipal de San Pedro Sula, va a estar de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos un poco más de 1.200 plazas de trabajo. Esto es muy importante porque es una feria muy nutrida de empleo. Tenemos puestos que van desde operarios de maquila, electricistas para manufactura, auditores, asistentes de agencias, gerentes. Así que hacemos un llamado. La feria es completamente gratuita porque hemos tenido información de que algunos andureños malintencionados han querido dar una mala información. Es completamente gratuita. Van a entrevistarse directamente con los empleadores y ellos empezarán sus procesos de reclutamiento dentro de cada una de las empresas. Ahora, muy importante porque esto nos da, por así decirlo, un anuncio de cómo se va comportando el año tempranamente y bueno, que el empleo está, se está generando y hacemos un llamado para que puedan presentar y al menos aconsejar que lleven tres hojas de vida por lo menos porque podrán entregar a varios empleadores que estarán en la feria. Y según la empresaria May Hong, ha dicho que es de suma importancia la formación de profesionales para que las empresas extranjeras y nacionales puedan brindar mayores oportunidades de empleo a la población. De esta manera, capacitando y fortaleciendo la mano de obra hondureña, los inversionistas tendrán mayor confianza, por supuesto, en los hondureños. Es sumamente importante cuando viene una nueva empresa, cuando quiere y decide invertir en Honduras, que se cuente con un personal calificativo apto para poder desarrollar las diferentes funciones y los requisitos que se quieren a nivel global. ¿Por qué? Porque estamos hablando que si las empresas deciden venir a trabajar a Honduras, también van a generar empleo aquí en el país. Y es por eso que para nosotros es importante que instituciones como Infob y otras de formación puedan generar un personal calificado para desarrollar diferentes actividades. Las nuevas tendencias de la Agenda 2030 que ustedes todos conocen de las Naciones Unidas exigen que las personas tengan mayor habilidad y destreza en tecnología, en desarrollo de infraestructura, en conocimiento también de todo lo que son sistemas de ingeniería. Y es por eso que nosotros siempre tenemos que buscar la actualización, porque ahora casi todo viene tecnificado, casi todo viene en línea y se necesitan de ese desarrollo. Pero también siempre se necesita del personal que pueda atender, ya sea en un banco, en un sistema con amabilidad, también en la formación de personal con emprendimiento. Pero sin duda alguna para Amtron es importante que cuando vengan nuevos inversionistas, nos visiten aquí en Honduras, les podamos decir, sí, contamos con una variedad de profesionales ya formados. En la ciudad de San Pedro Sula, este día la Asociación de Maquileros de Honduras presentó un directorio de las empresas asociadas a este sector económico, al igual que otros rubros. Esto es con el objetivo de destacar las empresas nacionales afincadas en nuestro país, a la vez propiciar acercamientos entre empresas del exterior que buscan llevar a cabo negocios e intercambios económicos en nuestro país. Textileras, arneceras, calcetineras, empresas de confección y de servicios, entonces creemos que es una herramienta estratégica porque promueve y da a conocer qué empresas integran el sector textil en Honduras. Lo estamos entregando en este momento en un ejemplar impreso, pero lo tenemos en nuestra página web, o sea que el directorio también está digital, para que los inversionistas, contratistas y todas las personas en el extranjero que deseen encontrar a Honduras qué es lo que ofrecemos, esa es la herramienta estratégica, el directorio 2019. El directorio es muy útil, está al alcance. Así es, está al alcance, de hecho nosotros en la asociación también vendemos el librito en impreso, pero las personas lo pueden ver también en la página web, a nivel electrónico, porque consideramos que es muy importante. Cada quien le da el uso que quiere, hay mucha gente que se quiere acercar al sector para ofrecer servicios, ofrecer productos, también es una herramienta para los equipos de mercadeo y ventas, pero a nivel nacional y a nivel internacional es la ventana, es el abanico de oportunidades que los inversionistas pueden ver, ¿verdad?, de la diversidad de empresas que hay en Honduras y que les pueden hacer sus diferentes contratos, ya sea en prendas de vestir, en partes eléctricas, arneces, ya sea en servicios, ¿verdad?, de call center, etc. Más de 2.000 habitantes, más de 200.000 habitantes se beneficiarán con la ampliación y también la remodelación del Hospital Regional del Sur. Según IDECOAS, el proyecto ya está avanzado en un 98%. La inversión en este centro asistencial ha sido de 17 millones de lempiras. En un 98% avanza la remodelación del Hospital Regional del Sur. En las obras se ha hecho una inversión que asciende a los 17 millones 300 mil lempiras. Dicho proyecto consiste en la reparación, remodelación y ampliación del área de consulta externa, emergencia y farmacia. El diseño contempla una redistribución de las paredes del edificio y la construcción de baños públicos. Con esto se beneficiarán más de 200.000 pobladores. Esta remodelación que se hizo de la emergencia realmente va a cambiar nuestra forma de abordar a los pacientes en la emergencia del hospital. Se ha trabajado mucho en que el diseño cambie los flujos, ¿verdad?, que es lo más importante, que mejoren los flujos de los pacientes, los flujos del personal y los flujos de atención de los pacientes van a quedar de una forma correcta aquí en esta emergencia. Esto nos va a facilitar el trabajo con ellos y nos va a ayudar a darles un mejor servicio. La directora del Hospital Regional del Sur, María Antonieta Gómez, manifestó que con esta obra se cambiará la forma de abordar la atención de los pacientes en estas salas, ya que se ha dado prioridad a mejorar la atención en lo que respecta al flujo de personas que llegan a este centro hospitalario, facilitando el trabajo para ofrecer un servicio de calidad. Aquí fácilmente uno puede ver de 300 a 500 pacientes diarios, ¿verdad?, en una emergencia. Puede ser que en ocasiones haya menos, pero la mayor parte del tiempo anda entre ese número de pacientes. Con esta remodelación esperamos nosotros que los pacientes se sientan más cómodos cuando vienen a la emergencia, que realmente los pacientes que ameritan venir a la emergencia, nosotros podamos resolverle los problemas y que se los hagamos de una mejor manera. Las acciones del proyecto fueron ejecutadas por el Gobierno de la República a través del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, IDECOAS, mediante fondos nacionales. Según el ministro de IDECOAS, Mario Pineda, con este importante proyecto se mejorará la calidad de la atención médica a los pacientes en cada área del centro de salud regional. Ha llegado el momento de hacer una nueva pausa comercial aquí en Hechos Noches. Ya regresamos con más. Cada vez más personas adquieren los superpoderes que les dan sus aportaciones al ramo. El poder del mejor fondo de pensiones. El poder de comprar o ampliar su casa. El poder de afrontar gastos personales y familiares. El poder de tener su auto. Esto y más es el poder de lo que tienes en el RAM. Afíliate hoy. RAM. Construyendo tu futuro. Siempre busco que todas las cosas que me pasen sean cosas buenas. Como sentirme segura al recibir mis remesas en Banco Azteca. ¿Cómo lo hago? Simple. Puedo proteger mis remesas con tan solo 25 lempiras. Porque remesa protegida te cubre con un seguro de vida de 10,000 lempiras por 24 horas desde que cobras tu remesa. Además, te asiste en caso de robo, traslado médico terrestre y asistencia médica telefónica. Así que contrata tu remesa protegida y siéntete seguro. Y recuerda siempre enviar o recibir tus remesas por Banco Azteca. Mejores amigos. Compartiendo grandes momentos y aventuras. Y además manchas y bacterias que causan enfermedades y malos olores. Para combatirlas, llegó el nuevo detergente SEDEX antibacterial. Su poderosa fórmula elimina el 99.9% de las bacterias. Mientras remueve las manchas más difíciles. Y deja la ropa con un increíble olor. Nuevo detergente SEDEX antibacterial. Smart System Security. Somos una empresa nueva con servicios de alta calidad. Especializados en seguridad física, monitoreo, instalación de cámaras, sistema de alarma, protección de dignatarios y servicio de esconda. También ofrecemos capacitación en manejo de armas y defensa personal. Contamos con un personal altamente calificado y con la última tecnología para tu seguridad. Smart System Security. Protegerte es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Continuando con los hechos. Después de que un hombre se suicidara de un disparo la madrugada del jueves en la sala de emergencia del hospital Escuela, las autoridades han manifestado que ya se han iniciado una investigación por parte de la DPI, ya que según información preliminar, el atacante, además suicida, iba a ultimar a su esposa Dinora Herrera Rosales, quien había recibido al menos tres impactos de bala la noche del miércoles en el municipio de Orica y fue a esta trasladada a este principal centro asistencial del país. A lo largo de la mañana se forman grandes filas de pacientes que vienen a consulta externa al hospital. Y es un gran número, sobrepasan dos mil, tres mil personas diarias que visitan nuestro hospital Escuela. Pero es inaudito que hay dentro de una persona con arma general. Es inaudito, usted mismo lo ha dicho. Y se están tomando todas las medidas para que el caso sea debidamente investigado y que se responsabilice lo que corresponde a las personas y a la compañía de seguridad, ya que ella es contratada por el hospital Escuela mediante una licitación que se llevó a cabo el año pasado. ¿Podría haber cambio de seguridad? Bien, estos son procesos legales que corresponden y la revisión de los contratos respectivos. Pero recuerden que la compañía de seguridad ganó una licitación y son los abogados que determinen lo que corresponde a un caso con lo que usted ha preguntado. Y pasando a temas internacionales, unas 966 personas permanecen privadas de libertad en Venezuela por protestar. En ese sentido, al menos o al cumplirse seis meses de la detención del diputado Juan Reckensens, su familia y allegados abogan por su libertad. Según diversas ONG especialistas en derechos humanos, en Venezuela se ha incrementado el número de los denominados presos políticos durante las últimas semanas a 966. La abogada de varios de los privados de libertad, Ana Leonor Acosta, informó que la cifra de detenciones ha aumentado con respecto a 2018, razón por la cual hizo un llamado a la comunidad internacional. Que no podemos hablar de democracia ni de libertad cuando hay presos políticos y hacemos un llamado al mundo para que pida la libertad de los presos políticos y para que nos ayude en la restitución de la democracia en Venezuela. Tras cumplirse seis meses de la detención del diputado opositor Juan Reckensens, su hermana Rafaela Reckensens exigió su liberación. La razón, bueno, lo de siempre, no tienen ninguna evidencia, no tienen nada que pueda dar soporte del por qué secuestraron a Juan Reckensens. Y hoy el diputado Juan Reckensens es inocente. Este régimen no tiene nada para mostrar en contra de él, sino la lucha que ha llevado durante años para lograr la libertad y la democracia de nuestro país. Su compañero de tolda, el legislador Tomás Guanipa, destaca que Juan representa el mejor ejemplo de lo que significa una dictadura. Que se resiste y que quiere permanecer en el poder a través del miedo y de la represión. Sin embargo, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, prometió todo el peso de la ley a los llamados desestabilizadores de la Asamblea Nacional y a las personas que traicionen a la denominada Revolución Bolivariana. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. De esta manera llegamos al final de Hechos Noche. Siempre ha sido, por supuesto, un placer estar informándoles a todos ustedes que nos acompañan desde casa. Recuerden, tienen una cita a partir de las 7 de la mañana con nosotros, con Marlon Allen en Hechos AM. Mi nombre es Aire Flores y ha sido un placer estar con todos ustedes. Que descansen. Perdón, yo los dejo, por supuesto, con la emoción y la adrenalina de los deportes. Que tengan buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la acción de los deportes. Iniciamos con ambiente relacionado con el clásico sanpedrano. Este día el atacante del maratón, Carlo Costly, quien ha vestido las dos camisas de los clubes sanpedranos. Seguro que el Real España es el favorito para ganar el clásico. Lo escuchamos. Bueno, todavía no nos hemos confirmado. Estamos trabajando para eso, para estar en el once. Y pues si me da la oportunidad de jugar este partido, vamos a hacerlo con toda la responsabilidad, con todas las ganas de que necesitamos ganar. Estamos trabajando, ya llevo prácticamente más de 15 días trabajando y pues hemos entrado de cambio. Y pues ahí vamos a tratar de, si me toca jugar de titular, pues vamos a hacerlo de la mejor manera. Y los lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán continúan su preparación aquí en Tegucigalpa. Ellos hacen sus consideraciones respecto al partido que sostendrán ante el platense de Puerto Cortés. Muy bueno, muy buen equipo. Se ha armado hasta los dientes. Fue un equipo que el torneo pasado también fue protagonista, ¿verdad? Estuvo una liguía. No hay duda que va a ser un partido bien difícil, en una cancha muy difícil, en la cual nosotros no hemos podido ganar. Como UPN no hemos podido ganar al platense en Puerto Cortés, sería un gran logro que pudiéramos hacer ese gano y traer los tres puntos. Vámonos ahora al estadio Benito Villa Marín. Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Betis y el Valencia. Empataron dos por dos. La primera anotación del partido fue de los locales. A través de Loren Morón, a los 45 minutos, ya Betis se ponía arriba en el marcador. Luego volvieron a tomar ventaja a los 54 a través de Joaquín, que ponía el dos por cero. Sin embargo, aparece, por supuesto, el Valencia. A los 70, Denis Cheryshev anotaba el acercamiento en el partido. Y Kevin Gameiro, ya cuando el partido estaba a punto de concluir, ponía el dos por dos. El partido de vuelta se disputará el próximo 28 de febrero en Estalla. Este día se inauguró también la jornada 23 en la Liga Italiana. La Lazio derrotó uno por cero a Lempoli. El gol se dio con este lanzamiento penal de Felipe Caicedo a los 42 minutos. Con este triunfo, la Lazio se ubica en la cuarta posición con 38 puntos. Y en Costa Rica se dio ayer el debut del jugador Rubilio Castillo. Estuvo unos minutos en el partido en el triunfo del Zapriza, uno por cero, ante el Santos de Guapiles. Esto por la jornada número ocho. Mariano Torres, a los 43 minutos, anotó el único tanto del partido. Y la policía de Dorset hizo el anuncio este día. El médico forense confirmó que el cuerpo encontrado en la avioneta, que cayó en el fondo del canal de la mancha, corresponden al jugador Emiliano Sala, quien había sido fichado por el equipo Cardiff de la Liga Premier. El piloto David I. Botson iba a bordo también de la avioneta, pero sus restos aún no han sido recuperados. El cuerpo traído al puerto Portland hoy ha sido identificado formalmente por el médico forense, como el del futbolista profesional Emiliano Sala, señaló la policía en un comunicado. La Asociación de Fútbol Argentino AFA lamentó la tragedia. Profundo dolor ante la confirmación del fallecimiento de Emiliano Sala. Le enviamos nuestras condolencias a toda su familia y seres queridos. Pride for Sala tuiteó la federación. Los investigadores aún han recuperado los restos de la avioneta que volaba de Nantes a Cardiff después de que el delantero de 28 años fue transferido del club francés al equipo de la Premier de la capital galeza. Genia Torres, Azteca Deportes. ¡Gracias por ver el video!